Este programa va enmarcado en la recién creación del ecosistema VidaUG, que es la vinculación, la innovación, desarrollo y aplicación del conocimiento, es decir, el talento de la Universidad de Guanajuato con la sociedad. En primer lugar tenemos la cultura del autocuidado como uno de los ejes principales, donde buscamos que los estudiantes, que toda nuestra comunidad tenga una vida mucho más saludable, haga ejercicio, se comprometa con su salud, es decir, su propio autocuidado. El segundo eje que me parece muy relevante es el de la cultura de la legalidad, en donde buscamos preparar a toda nuestra comunidad universitaria en este tema de la legalidad. Otro eje que es la apreciación artística. Sabemos que la Universidad de Guanajuato es muy rica, tiene una gran riqueza en este sentido de la parte artística y cultural. Por eso, a través de la educación artística vemos un arma muy poderosa para que el estudiante se involucre y pueda tener una perspectiva totalmente diferente en este tema de prevención totalmente primaria. Y el otro eje es el interés por la ciencia, cuando el profesor y el estudiante se empiezan a involucrar en esta parte de la ciencia, pero con un toque fundamental y esencialmente humanista, pues vemos repercutido en esta prevención primaria de toda nuestra comunidad universitaria. Consideramos que es la participación fundamental de nuestra universidad, que se vislumbra en el estudiante. Por eso la participación del estudiante la subrayamos. ¿Y cómo lo hace el estudiante? A través de su servicio social. Gracias. 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 Gracias a todos lados. Así ponen en la idea. Gracias. Gracias. Gracias.